Sandra O'Ryan y su bailarín Rodrigo Díaz Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando a la ciudad Porque te vas, como cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj Todas las horas fin pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo No olvidarás, no olvidarás Cuando en la estación yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron sin vivir Se dormirán Junto a las manijas del reloj Se quedarán Todas las horas que pasamos sin hablar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo No olvidarás, no olvidarás Cuando en la estación yo lloraré igual que un niño Porque te vas 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 El quick step De Sandra O'Ryan Y su bailarín Rodrigo Díaz Porque te vas De Janet En la voz de Loreto Canales Gracias Gracias